¡Suscríbete! Y compras todo lo que tanto deseas Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta Y haz tu sueño realidad Y el número ganador es el Ocho Nueve Cuatro Siete Repito, el número ganador es el 8947 Felicitaciones a los ganadores Es tu momento de ganar con super chance Los esperamos en el próximo sorteo ¡Feliz tarde!